Mira, este saludo, este show va dedicado a los de la Matatena. Fuerte el aplauso para los de la Matatena también, por favor. Presento a mis compañeros que los conozcan. Él estuvo en Italia, en Francia, Uruguay, Paraguay, Honduras, bueno, en todas las distintas ciudades del centro histórico. Vamos a trabajar en lo que es mi carrera mexicana. Algunos dos los días dicen con la palabra buey. Y buey no es grosería. ¿Alguien me puede decir que es un buey? Un animal. Buey es un animal. El otro dos días dijimos buey. Estaba una señora que dijo que es. Dijo buey. Sí, dijo bendiga. Es un payasito que es lo 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 que es. Que es piche. Ahí la gente de cocina, yo no que nada. Que es pulero. Que es rosa la de frente. La que vive frente, ven. Es Rosa la manguera La que vende mango Es cabrón El macho de la cabra Ya se chinga la cabra Para que se abra un cabrón Que es puto No se ve No se ve A mí por qué No, pero eso Canal, te gusta la rita Otra cosa, no se crucen de brazos Yo a las mujeres las entiendo Porque tienen algo que sostener El hombre no está Entonces El hombre no está acá Bueno, tú y ese güey acá No, hasta acá Mira, hasta la chava Está muy grande Mi güey esa pierna no la tengo Es un virular Yo cuando voy al baño no la sacudo Entonces Ya vamos sin regalo Es más, cuando esté viejito No voy a comprar batón ¿Cómo le vas a hacer? Ya traigo integrado Ya nos presentamos Nos presentamos Nos presentamos Como un dueto Como un dueto de dos Todos los duetos Son de dos, baboso Hay que aprender Bueno, está girando, señor ¿Qué pasó? Hola, señor ¿Cómo está? Que no se vaya por acá ¿Por qué? Lo va a parar el tránsito ¿Por qué? Se pasa de frente ¿Por qué? ¿Por qué? Le va a construir un piroco Un piroco Me permite Un piroco Dichosa a la mujer Que lo quiere, que lo adora Porque al peinarse El peino ya no queda sola Nos presentamos Como un dueto Con ustedes Con ustedes El dueto Vernáculo Vernáculo Yo soy Verna Si se va a estar bien No se va Y yo a su parte ¿Por qué le dicen Que yo soy culo? Nos presentamos Como el dueto Coca-Cola Coca-Cola Yo soy la Coca Yo la chaparrota El dueto Titi y Caca Yo soy la Titi Yo lo saco a pasear El dueto Miki y Güey Yo soy Miki Y yo el toro El dueto Torpedo Torpedo Yo soy Tor Y yo el suspiro Dos aspectos Es que tienes que salir primero ¿Por qué? Por mi caso Fíjate Yo digo Torpedo Yo soy Tor Y yo el fuete Yo el fuete Digo Miki y Güey Yo soy Miki Y yo la camisa Entonces tienes que salir tú primero Tú primero Tú primero Se lo va a ganar Pendejo Con ustedes El dueto Caca Guate Yo soy Caca Yo soy Caca Guate ¡Beso! 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 ¡Regrésamelo, güey! ¡Ya, güey! ¡El ojo del huracán! ¡Oye! ¿Tú trabajaste en la película de Batman? ¡Ah, claro! ¡Yo era Robin! ¡No! ¡Ya te vi la baticueva! ¡Ahí va! ¡Qué, güey! ¡Qué! ¡Se atoró! ¡Entonces! ¡En un hoyo! ¡Ese mío! ¡Qué! ¡Hasta ablojado! ¡Ablojado! ¡A ver! ¡Comete unos palitos! ¡Unas abas! ¡No! ¡Ando sucio! ¡La verdad! ¡Me dejó mi vieja! ¿Por qué te dejó? ¡Se enojó nomás porque le agarré una chichi! ¡Nada más! ¡Ya se va tan más exagerada! ¡Yo a mi novia la agarró las dos y no me dice nada! ¡Pero con la puente del carro! ¡Ahí va la puente va siguiendo el carro! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahora ya le dije la casimira! ¡¿Por qué la casimira?! ¡Con este ve! ¡Con este casimiro! ¡Y luego se enojó porque le di un beso de fuego! ¿De pasión? ¡No! ¡No! ¡Se me olvidó! ¡Se me chila! ¡Le comé los hijos! ¡No! ¡No! ¡A tanto! ¡No crees! ¡Mi novia no estaba tan fea! ¡Ah no! ¡Ella tenía un piernón loco! ¡Piernón loco! ¡Piernón loco! ¡No! ¡Piernón loco! ¡Cómo! ¡Caminaba así! ¡Y luego hasta tenía un pelo! ¡Y luego hasta tenía un pelo! ¡Bien bombón hasta la cintura! ¡No! ¡Nomás tenía un pelo! ¡Estaba pelón! ¡No! 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 ¡Estaba así! ¡Mira! ¡Bien pechugona! ¡Bien tollido wey! ¡No se movía! ¡Cállate ya! ¡Pierrota! ¡Te desmucho vieja! ¡Dice que después no como y no duermo! ¡Me extrañas mucho! ¡Se llevó la sopa y la cama! ¡Cállate wey! ¡Tu vieja está aquí! Es que no la vas a encontrar tan fácilmente ¿Por qué? Ella va a venir tapada No, yo la destaco, donca Va a venir tapada, cubierta, va a venir disfrazada Dijo que te dieras una vuelta por la rueda La primera persona que se ría contigo Ella va a ser La primera persona que se ría contigo Va a ser mi novia ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ejo! ¡Dale, chavo! ¡Aquí, Javier, prendemos! Tiene que ser una mujer a huevo ¿No más en los catarqu망os? Mira, aquí están Para encontrarse que pasa aquí en medio Este muajado ¿Cómo que vence con dogs? ¡Ejo! ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Ya lo tengo, güey. Ahora, enamorada. ¿Tos que jala con agua? Si nuestra reta fuera, güey, no me andan pegando, ¿eh? No sabes qué pasa cuando me pegas. ¿Qué pasa? Me duele, pendejo. Dile cosas dulces. Ah, chocolates para su tracción. Yo te voy a soplar por detrás. Pendejo, yo mismo. ¿Por qué? Te voy a decir las cosas que tienes que decir. Bueno, señorita. ¡Alante! Lo va a pasar como la del pueblo, como le dijeron al paisanito que te llevas de la cala y si la te metes, la metes a una tina llena de agua. Dale una burbujita, no hay bronca. Y si salen dos, tampoco hay bronca. Y si salen tres, es porque a lo mejor se ha metido su pedo. Y en él, que la meto, no más parece el carcete. Decía en mi corazón una llamada a la gente que me quema y me devora. Si tú me correspondes, yo te meto a la cobradora. Si tú me correspondes, yo te meto a la cobradora. Que me queme y me devora. Ah, no más. Ya a la cobradora, más tarde. Y la más gracias, señorita. Si usted no me ama, yo sí la amo. Está muy fuerte esto, ¿no? Está enoja. Está bonito. ¿No te enojas? No, no me enoja. ¿Cómo le digo? Señorita. Si usted no me ama, yo sí la amo. Señorita, si usted no me ama, yo sí la amo. Eso es lo que está muy fuerte. No, 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 no. Ya dice mucho.